Bienvenida a la comisionada López Salas, al comisionado maestro Alejandro Gaitán Manuel, a la licenciada Eva Gallegos Díaz, secretaria técnica, a esta reunión de nuestro Consejo General, la primera sesión extraordinaria correspondiente al 13 de enero del 2016. Damos inicio a la reunión siendo las… Son las 11 horas con 26 minutos. 11 horas con 26 minutos. Verificamos quórum. Sí, comisionado presidente. Le informo que están presentes los tres comisionados, por lo tanto, hay coro. En virtud de ello, declaramos instalada la sesión y válidos y legales los acuerdos que de ella emanen. Muy bien. El siguiente punto. El siguiente punto es la aprobación del orden del día, la cual me voy a permitir dar lectura. Los asuntos a tratar que están propuestos son los siguientes. Primero, resolución administrativa que recae al recurso de revisión rr-info-091-15, que se promueve en contra del Poder Ejecutivo del Estado. Tres punto dos, resolución administrativa que recae al recurso de revisión rr-095-15, que se promueve en contra del Poder Ejecutivo del Estado. Y tercero, resolución administrativa que recae al recurso de revisión rr-info-096-15, que se promueve en contra del Poder Judicial del Estado. Serían los asuntos propuestos en el orden del día. ¿Associación? De acuerdo. Bien. Iniciamos con los asuntos a tratar. Sí, comisionada. Entonces, los asuntos a tratar, el primero de ellos, el 3.1, la resolución administrativa que recae al recurso de revisión rr-info-091-15, que se promueve en contra del Poder Ejecutivo del Estado, en donde es ponente el comisionado, el maestro Alejandro Gaitán. Gracias. Solicito su autorización para dar lectura a una síntesis de este recurso. De acuerdo. De acuerdo. Bien. Este es el recurso rr-info-091-15, el sujeto obligado es el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Turismo. La solicitud se presenta el 11 de noviembre de 2015, en donde el solicitante pide descripción de los programas de documento turísticos empleados por la Secretaría en el año 2015, descripción de los programas de fomento turístico emprendidos en colaboración con el Gobierno Federal en el año 2015, documento que compruebe el presupuesto ejercido hasta 31 de octubre de 2015, en promoción en radio, televisión, internet y prensa, relacionado con los programas turísticos. La respuesta a la solicitud se da el 1 de diciembre de 2015. Me permito adjuntar información donde se menciona la relación del medio y el monto invertido hasta dicha fecha. Asimismo, se menciona del convenio que se realiza con el Consejo de Promoción Turística de México, donde se acuerda el empate del presupuesto por la misma cantidad para promoción del Estado de Medios, quedando a su cargo dicha distribución. Inversión que se ha ejercido hasta el mes de noviembre en medios de publicidad. Se da ahí un cuadro en donde se presenta inversión en campañas publicitarias 2015, en revista, en prensa, en exteriores, en BTL, online y en radio. El monto total ejercido de 5 millones 87 mil 704 pesos con 32 centavos. No omito informarle que el recurso es empatado por el Consejo de Promoción Turística de México, lo que significa que por cada peso que la Secretaría de Turismo del Estado invierte en publicidad, el Consejo invierte el mismo monto en medios publicitarios, doblando así la inversión que se nos asigna. Asimismo, hago de su conocimiento los programas de promoción turística que se proyectaron para el año 2015 y se ejecutaron con éxito. Impresión y distribución de material de promoción turística. Contar con material de promocional de nuestro Estado, rico en contenido y calidad, es de vital importancia para dar a conocer nuestra oferta turística. Dicho material es distribuido en los diferentes puntos de afluencia de turistas, así como también en los diferentes foros nacionales e internacionales que permiten dar a conocer las bondades con las que cuenta nuestro bello Estado. Material colateral. Los artículos promocionales y souvenirs son utilizados como estrategia de marketing, con el fin de crear y mantener presencia de la marca turística Durango, así como generar un sentido de pertenencia en el mercado objetivo. Guía turística. Se realiza año con año la actualización y reimpresión de ejemplares de la Guía Huespe Durango y sus alrededores, ya que este material bilingüe ha resultado ser una herramienta eficiente para dar a conocer a los turistas los atractivos y servicio que ofrece el Estado. Relaciones públicas. Realizar campañas de relaciones públicas resulta una excelente alternativa de promoción para Durango, ya que además de hacer uso eficiente de los recursos, permite llegar a segmentos más específicos, mediante una cobertura mediática importante que se traduce en una afluencia de turistas a Durango. Ferias y eventos de turismo. Las ferias de promoción turística en las que se tuvo participación y presencia por parte del Estado de Durango, tuvieron un impulso de carácter tanto nacional como internacional, permitiendo tener un punto de encuentro con los protagonistas de la industria turística. Tur operadoras mayorista, compañías de transporte, hotelería, organizadores de eventos, organismos oficiales de turismo, agencias de viajes, así como los medios de comunicación más representativos del sector, generando alianzas para concretar nuevos negocios en Durango. Se presenta recurso de revisión el día 3 de diciembre de 2015, en donde el recurrente dice, la información que me dan no corresponde a lo que yo solicité, y tú es clara, sin embargo, la respuesta no. Están elaborando una respuesta y no me entregan documentos. Eso solicité, documentos que contengan lo que pedí, no que me elaboren textos o tablas. Quiero, y es mi derecho, obtener documentos, papeles, oficiales, no datos sueltos. Uno, solicito la descripción de los programas de fomento turísticos emprendidos en 2015, pues es lógico pensar que cada secretaria elabora sus programas, con objetivos, planeación y presupuesto. No es posible que una secretaria del gobierno tenga como programa siete acciones. Dos, solicite también aquellos proyectos en colaboración con el gobierno federal y no me entregan nada, únicamente se hace una referencia al convenio de promoción turística de México, pero sin relación con nada, ni adjunta nada como lo afirman. Tres, no se entrega el documento que compruebe el presupuesto ejercido al 31 de octubre de 2015 en promoción en los diferentes medios de comunicación, radio, televisión, internet y prensa. ¿Y a qué me refiero con documento? Es aquel en que se detalla el ejercicio de ese presupuesto, su desglose, su aplicación, porque quizá pretenden dar respuesta a mi solicitud con una tabla de dos columnas elaborada e insertada en el oficio que me dan, que dice inversión en campañas publicitarias 2015, pero es muy fácil distinguir que eso no es lo que pedí. Así que ese punto no se dio respuesta. En las dos anteriores son por demás incompletas y carentes de sustento. No me dan ningún documento, es una respuesta elaborada a modo y conveniencia de quien contesta, porque no creo que una dependencia seria como debe ser la secretaria de turismo no tenga documentos que la valen como una oficina profesional y en la que podamos confiar los ciudadanos. Pido de la manera más atenta que mis solicitudes de información sean tratadas con seriedad y respeto. Solo estoy ejerciendo un derecho, por favor atiendan la ley. Se da respuesta a este recurso el día 10 de diciembre de 2015, en donde se manifiesta Únicon. El derecho de acceso a la información pública es concerniente a la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a la información creada, administrada o en poder de los sujetos obligados, tendiente a la obtención de los documentos en los cuales se origina la información requerida por el imperante. Es decir, es una ley de acceso a documentos y siempre limitado al principio de proporcionalidad de los mismos. Asimismo, atendiendo al principio de máxima publicidad que establece el artículo 5, fracción cuarta de la ley de transparencia y acceso a la información pública del Estado de Durango, el sujeto obligado proporciona copias simples, relacionados con la descripción de los programas de fomento turístico emprendidos por la en el año 2015, proyectos en colaboración con el gobierno federal y el presupuesto ejercido el 31 de octubre de 2015, adjuntando al presente medio impugnativo la siguiente documentación de manera digital, que se da en el anexo 1. Cada año la Secretaría de Turismo, en coordinación con el Consejo de Promoción Turística de México, realiza el convenio de publicidad cooperativa, el cual es una inversión peso a peso. Es decir, por cada peso que invierte la Secretaría de Turismo del Estado de Durango, el Consejo de Promoción Turística de México lo iguala. Convenio adjunto. 3. Documento que compruebe el presupuesto ejercido hasta el 31 de octubre de 2015 en promoción radio, televisión, internet y prensa con los programas turísticos, haciendo referencia a la respuesta anterior dentro del convenio de cooperación para los programas de publicidad cooperativa, el cual engloba el presupuesto para promoción de la Secretaría de Turismo del Estado de Durango. Se adjuntan las pautas de publicidad ejercida hasta la fecha solicitada el 31 de octubre de 2015. Con respecto al punto 1, descripción de los programas de fomento turístico emprendidos por la Secretaría de Turismo en el año 2015, se anexa el cuadernillo de la propuesta de inversión en materia de promoción turística 2015, el cual fue aprobado por la Secretaría de Finanzas y de Administración. Cabe mencionar que dentro de los programas de promoción también se incluye la cinematografía y el segmento de turismo de reuniones. Con respecto al punto 2, descripción de los programas de fomento turístico emprendidos en colaboración con el Gobierno Federal. La Secretaría de Turismo Federal, en el año 2000, crea el Consejo de Promoción Turística de México, el cual es una ACF encargada de coordinar, diseñar y operar las estrategias de promoción turística a nivel nacional e internacional, así como proporcionar el sinfín de increíbles destinos y actividades que México ofrece en los mejores escenarios naturales y culturales. Cabe hacer mención que para garantizar el acceso a la información pública y transparentar el ejercicio de la función pública, se reina al peticio que se pone en posición con sus cortes a la de los fomentos turísticos emprendidos en el año 2000. Proyectos en colaboración con el Gobierno Federal y el presupuesto ejercido al 31 de octubre 2015, en el local que ocupa la Secretaría de Turismo del Estado de Durán, Cádiz, Florida, Oriente, Puniente, Río del Pío, Zonas, Lación. A efecto, interesado, edifique el momento de interés y a sus apuedas, obvias de los mismos. Anexa su respuesta. El solicitante no presenta escrito de alegatos, por lo que la propuesta de resolución es el sobreseguimiento del recurso de revisión en virtud de que la autoridad modificó su respuesta y entregó la información solicitada a su consideración. De acuerdo. De acuerdo. Se aprueba por unanimidad el sobreseguimiento del recurso de revisión. El siguiente punto, el 3.2, es la resolución administrativa que retalla el recurso de revisión RR-095-15, que se promueve en contra del Poder Ejecutivo del Estado. Aquí exponente la comisionada, la licenciada María de Bogotá, profesora. Gracias. Igualmente solicito su anuncia para darle lecturas al recurso de revisión en la manera de resumen. De acuerdo. De acuerdo. Gracias. Es el recurso RR-95-15 en contra del Poder Ejecutivo o la Secretaría de Educación del Estado. La solicitud se presenta el 9 de diciembre de 2015, diciendo lo siguiente. Que en contrato me en tiempo y forma vengo a solicitar mi informe si la CEDO López Álvarez Jiménez laboró en la Secretaría de Educación Pública, en su caso, desde qué año, hasta qué año trabajó, especificando cuál fue su último salario mensual. Así también me comunique sobre si en la actualidad se encuentra pensionada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Issste, especificando cuál es su pensión mensual. La respuesta a la solicitud de información se presenta el 15 de diciembre de 2015, diciendo lo siguiente. Que en términos de los artículos 53, último párrafo 59 y 60 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Urán, en correlación con el dispositivo 10 del reglamento, esta unidad de enlace en el ámbito de sus atribuciones no es competente para dar trámite a la solicitud de acceso a la información pública presentada en virtud y que conforme a la redacción de la solicitud en cuestión, requiere información de la Secretaría de Educación Pública al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, estas pertenecientes al Gobierno Federal. Cabe hacer mención que esta unidad de enlace deja a salvo su derecho de acceso a la información pública para que, de considerarlo, así en cualquier momento interponga una solicitud en la que implica a los sujetos obligados del Poder Ejecutivo del Estado de Durango. Por lo que, con fundamento en este último párrafo, el artículo 53 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, esta unidad de enlace no es competente para entregar la información por no hacer ámbito de su competencia. Se presenta el recurso de revisión el 15 de diciembre diciendo lo siguiente. Falta de respuesta de la Secretaría de Educación del Estado. La respuesta al recurso de revisión se entrega el 8 de enero del 2016, donde se dice lo siguiente. Al respecto, me permite informarle que una vez revisada la base de datos institucional del personal federalizado de la Secretaría de Educación del Estado de Durango, se encontró la siguiente información. Viene el nombre de la trabajadora, la fecha de ingreso, la baja cuando se registra, el motivo por jubilación, el último sueldo correspondiente a la quincena y el monto total de las plazas mencionadas que tenía la persona Álvarez Jiménez Dolores. Con relación a si en la actualidad se encuentra pensionada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISTE, esa información que se desconoce, por lo que el César Noval Favela tendría que acudir a la instancia correspondiente a solicitar dicha información. Asimismo, se le sugiere que para mayor información pueda dirigir su solicitud de información a la unidad de enlace del Instituto con domicilio y viene el domicilio a ese punto, el correo electrónico, la página y el link de Infomés. No presenta, en el escrito de alegatos lo que presenta la persona es lo siguiente, por medio del presente me permito expresarle mi gratitud por la pronta atención a mi solicitud de información y le agradezco sus atenciones ya que me encuentro satisfecho del recurso de revisión al expediente RR-95-15, si más por el momento recibe a un cordial saludo. Por lo tanto, la propuesta de resolución es que se sobresea el recurso de revisión en virtud de que el sujeto obligado modificó su respuesta y entregó la información solicitada a su consideración. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. De igual manera se sobresea el recurso de revisión R-95-15. El siguiente punto, el 3.3, es la resolución administrativa que recae al recurso de revisión R-95-096-15 que se promueve en contra del Poder Judicial del Estado en donde es ponente el comisionado presidente, el licenciado doctor Octavio Carrero. Solicito su anuencia para que por conjunto de la licenciada de Barallegos se lea el resumen en la síntesis del recurso de revisión, el cual se presenta por la causal de negativa ficta. La solicitud se hace el 24 de noviembre del año pasado, del 2015, en donde señala el solicitante. Solicito se me proporcione la versión pública de la sentencia dictada por la segunda sala ordinaria del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa al resolver el juicio TJFA diagonal JA diagonal 050 diagonal 2014. El recurso de revisión se presenta el 16 de diciembre de 2015, en donde el recurrente señala la falta de respuesta a la solicitud de información. Por lo tanto, al configurarse la causal de negativa ficta, se da vista al sujeto obligado, en este caso el Poder Judicial del Estado de Durango, quien da una respuesta al recurso de revisión el 7 de enero del presente año 2016, en donde señala, en respuesta al recurso de revisión de fecha 16 de diciembre de 2015, que se hiciera a esta unidad de acceso a la información pública del Poder Judicial del Estado vía Infomex, el jefe de la unidad para el acceso a la información pública del Poder Judicial del Estado, de conformidad con lo previsto por los artículos 80, fracción primera y tercera de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango, viene, estando dentro del término otorgado para ello, viene a dar contestación al recurso por la inconforme en la cual expone. Se le da tanto una respuesta vía correo electrónico como vía Infomex, en la que se le da vía Infomex, le dice que en la respuesta a su solicitud de información, el 20 de noviembre, esta unidad de acceso a la información hizo del conocimiento de la solicitante que en atención a la naturaleza de la información solicitada, a la que hace referencia, en donde se solicita que se proporcione una versión pública de la sentencia dictada por la segunda sala ordinaria del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, y bueno, nada únicamente le dice que es quien debe dar esa respuesta. Y a través de correo electrónico también le informa o le da contestación y le dice, por este conducto me permito hacerte su conocimiento que la información solicitada es competencia del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, y si bien es cierto, ese tribunal pertenece a la estructura del Poder Judicial, es un órgano autónomo en sus resoluciones. En virtud de lo anterior, se debe canalizar al solicitante ante la unidad de acceso a la información pública del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, a cargo de la contadora Rosalba Rayas Narváez, al correo electrónico y le da un correo electrónico oficial, toda vez que la información solicitada está en poder de ese sujeto obligado. Y ya es la respuesta que le da también vía correo electrónico. Por lo tanto, una vez que se da esa respuesta, tal como lo señala la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, pues se tiene al sujeto obligado dando cumplimiento y por lo tanto se prevé el sobreseguimiento de este recurso de revisión y dejar a salvo el derecho del recurrente, en este caso, pues de no estar conforme con esa respuesta. Que la respuesta es, pues, de que no es competente el Poder Judicial, en este caso. Entonces, está a su consideración. ¿A su consideración? Si me lo permite, presidente. No sé si en el cuerpo del recurso de revisión, contemple, ya lo habíamos hecho en otro momento, incorporar una parte donde se le exponga al sujeto obligado el hecho de que conteste a la brevedad posible porque transcurrieron los 15 días hábiles para la entrega de la información, se va la negativa ficta para que le responda que no es competente. Entonces, ahí no se está cumpliendo el principio de la oportunidad de la entrega de la información ni tampoco en la respuesta por parte del sujeto obligado. No sé si en alguna parte del propio recurso, si no es que ya está, no sé, como ponente del licenciado Carrido, poner al… si no es una llamada de atención, sí, el maestro lo dijo en un momento ya un… 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 no, un exhorto… ¿Conminar? No. ¿Exitativa? No. No, es conminar. Conminar, ¿verdad? Conminar. La culminación para que… Atiendan con la oportunidad. También se puede llamar excitativa. Se le hace una excitativa. Es que conminar es ya más puntual, ¿no? Y lleva implícita, muy tácitamente, una amenaza. Sí, por eso… Y lo digo, lo pongo sobre la mesa porque sería cuestión nada más de checar si de manera recurrente tenemos recursos por negativa ficta por parte del Poder Judicial que se les va al tiempo y no contestan. Sí, que ya es una práctica. Es una práctica. Entonces, no sé, a su consideración de que podamos incorporar una parte en la redacción del recurso con esa… Para culminarlo. Para culminarlo. De que atiendan con oportunidad. Sería… Citativa. Me parece muy bien. Consiste en la orden que hace usted de parte del Poder Judicial, la una… Pues a lo mejor es que haya… se conmina… Pues a la cuestión de ver licitativa o conminar el término, pero sí… Excitativa o conminar. Ok. De acuerdo. De acuerdo. Muy bien. Se le busca ahí el término más adecuado. Muy bien. Entonces, igualmente se aprueba el sobresedimiento y conminar o exhortar o… Con excitativa. Ajá. Para que atiendan con oportunidad las solicitudes de información. Sí. Muy bien. Entonces, queda también aprobado. No habiendo ya más asuntos… Así es. Podemos declarar clausurada la… Sí. Pásame salvo. Así es, sí. Se procede a la clausura de la sesión. Así es. Siendo las… Son las 11 horas con 50 minutos. Siendo las 11 horas con 50 minutos, se declara clausurada esta primera sesión extraordinaria de nuestro Consejo General de LIDAIP, declarando válidos, legales y legítimos los acuerdos que en esta reunión se obtuvieron. Gracias por sus varias aportaciones al desarrollo de esta primera sesión extraordinaria 2016. Gracias. 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 Gracias.